de integración y vamos a calcular el área del recinto delimitado del recinto del plano por las gráficas de las funciones f de x igual a x al cubo más 1 y g de x igual a x más 1. Como siempre vamos primero a representar las gráficas de estas dos funciones de forma esquemática. Vemos que la función f es del tipo x al cubo, entonces como la parábola semicúbica x al cubo tiene este trazo, al aumentar una unidad los valores de función, resulta que toda esta curva, todos los puntos de la curva, se trasladan en la dirección del eje de las y positiva hacia la dirección del eje de las y en sentido positivo. Bueno, vamos ahora a representar la función g de x igual a x más 1, ahí tenemos el punto de coordenadas 0,1 y tiene pendiente 1 esta función, por lo tanto, de forma esquemática, tiene que pasar por estos dos puntos. No sabemos muy bien cómo va por aquí y ni cómo va por aquí, pero ya vemos que el trazo de la función, el trazo de las dos funciones delimita este recinto donde estos dos puntos es vamos a llamar a y b y este, el punto donde se cortan las dos, es el punto de coordenadas 0,1. Muy bien, pues, cuando el recinto es delimitado de tal forma que las curvas se intersecan una a otra en más de dos puntos, entonces lo que hay que hacer para determinar el área de este recinto es dividir el dicho recinto en dos partes en este caso porque hay tres puntos de intersección entre las curvas, o sea que vamos a integrar primero desde x a a 0, hasta 0, la diferencia de funciones f de x menos g de x y luego integraremos de 0 a x de b al revés, de g de x menos f de x, ya que los puntos de la función g en esta otra parte están por encima de los de la función f. Si pusiéramos barras de valor absoluto no nos tendríamos que preocupar demasiado del orden de las restas. Bueno, da lo mismo. Vamos a calcular ahora, calculemos, x de a y x de b. Entonces, como a y b están en ambas curvas, en ambas gráficas de función, en la de f y en la de g, deberán satisfacer el sistema de ecuaciones y igual a x al cubo más 1 e y igual a x más 1. Hasta ahí es la f de x y la g de x. Las ordenadas tienen que ser las mismas en los puntos de intersección. Por lo tanto, x al cubo más 1 tiene que ser igual a x más 1. Esto es así si x al cubo más x es igual a 0. Sacando factor común, de una x obtenemos x por x al cuadrado más 1. Aquí me he equivocado en un signo, que esto es un signo menos. Por lo tanto, aquí también va el signo menos igual a 0. Y eso quiere decir que esto es así si, solo si, pues x es igual a 0. O bien es igual a, cuando x es igual a 0, todo es 0. O bien, cuando x al cuadrado es igual a 1, también es 0. Y de ahí se obtienen estas dos soluciones. x igual a la raíz de 1. Por lo tanto, es menos 1 o 1. Bueno, estos son los tres valores. Este es el de A, este es el de A. Y este es el de B. Y el 0 corresponde justamente a este punto central. Podríamos llamarle... Pues no sé, da igual, no le vamos a llamar de ninguna manera. Vale, vamos a hacerlo. Vamos a llamarle P. Este corresponde al punto P. Muy bien. Esto es el punto P. El punto P. Vale. Ahora ya especificamos las funciones y las cuotas de integración. Y tenemos que esto va desde menos 1 hasta 0. De x al cubo más 1 menos x más 1, diferencial de x. Más la integral desde 0 hasta 1, que es x de B. De x más 1 ahora menos x al cubo más 1, diferencial de x. Bueno, ¿qué nos queda aquí? Esto es un cálculo aparte que hemos hecho para calcular los límites de integración. Pues nos queda x al cubo menos x. Los unos se anulan. De menos 1 a 0. Y más la integral de 0 a 1. De x menos x al cubo. Diferencial de x. Bien, vamos a calcular estas dos integrales por la regla de Barrow. Una primitiva de esta función es 1 cuarto de x a la cuarta menos 1 medio de x al cuadrado. Aplicamos la regla de Barrow entre menos 1 y 0. Y lo mismo hacemos con la segunda integral. Una primitiva de esta función es 1 medio de x al cuadrado menos 1 cuarto de x a la 4. Y esto va integrado desde 0 a 1. Bueno, vamos a pasar aquí abajo. Permitidme que borre el cálculo de las raíces, porque ya lo debéis tener apuntado. Y así seguimos en la misma línea de debajo del cálculo que estábamos haciendo. Ahora, igual, sigo aquí. A 1 cuarto de 0 a la cuarta menos 1 medio por 0 al cuadrado. Esto es 0, evidentemente. menos 1 cuarto de 1 cuarto de menos 1 a la cuarta menos 1 medio de menos 1 al cuadrado. menos 1 cuarto de menos 1 cuarto de menos 1 cuarto de menos 1 medio de 0 al cuadrado menos 1 cuarto de 0 a la cuarta. Esto, evidentemente, es 0. Así que nos queda menos 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Esto son 2 veces 1 medio menos 1 cuarto. Y un medio menos 1 cuarto, esto son 2 cuartos. 2 cuartos menos 1 cuarto es 1 cuarto. Y 2 veces 1 cuarto es 1 medio. Unidades de área del gráfico. Es decir, unidades de longitud del gráfico al cuadrado. Unidades de longitud al cuadrado. Bueno, pues aquí terminamos este cálculo que complementa un poco los anteriores y seguiremos aportando más vídeos de estos. Hasta la próxima.